Música 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 Para Soda, va Soda, va Soda, va Soda El centro de Pepe y está, cabezazo Goool 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 Sánchez Papa Sánchez para Borcio Buen kit de Xavale Buena salida de Xavale Ana Maguirre toca de primera La hizo bien Bonacorso de primer instituto De evolución ahora de Garro Otra vez para Bonacorso engancha Xavale Me gusta el primer tiempo de Bonacorso Aquí está Garro, señores Atención, viene Andrisi, viene López El palo le dice que no Viene Mendoza, va Flores Klimowitz No puede La aguanta ahora sí Córdoba Quería Y ahora se fue uno de los centrales Y ahora se fue uno de los centrales Mirá Córdoba Solito Córdoba No puede salir jugando Ramiro López Y Bonacorso por adentro, es la última Va Córdoba Sí, en cara puede ser Sí, en cara puede ser Córdoba En casa frente a Juventuria de Guayhuaychú Largo pelotazo para Fernández Ganó la espalda Controló, se le fue larga Bien En el anticipo Xavale Terminó rebotando en Víctor López Y la pelota vuelve a ser de estudiantes Arriba Xavale Con un poquito más de precisión Puede llegar a lastimar Y aquí se viene a atravesarse el centro de Arce La pelota es que rebotó la marca de Xavale Que se recoge Se viene Mendoza, se viene Mendoza En cara Mendoza El centro de Mendoza Viene pasado, se quedaba el arquero La pelota para atrás Llegaba a Tevez de manera peligrosa Alón que se va, se ha salvado Tocando atrás al Tuna Venegas Tocando Ismael Venegas Viene para Arce Y se deja el correr para García En realidad No ha tenido buen nivel en general El equipo local, ¿no? Si vamos a hacer Le va a pegar Galigano En el tiro libre El centro ya que viene de Galigano La pelota corta Buscada por González Terminó sacando Xavale La corre Climo Buena pelota Metió Niso El que corre Va Xavale Va, va, va Va Xavale Acá la tiene Xavale Xavale para Castelli Castelli Se mete dentro del área Castelli, Castelli, Castelli Tiro Reducido Ortiz El que corta por acá Xavale Xavale Politano Viene el centro Contraria Viene el centro Buscándolo a Mitchell Ahí está Arriba para ganar De cabeza Xavale Se apoya en Frede Frede frente al largo Descargó para la izquierda En Baraja Guille Está el segundo Enganchó Guille No Hizo una de más Hay que definir antes Muchachos La pelota y va Cángeles Va libre Cángeles Y puede empatar En esta boca unidos Va Cángeles Va Cángeles Va Cángeles Allá Xavale Corta un extremis Y de Xavale Para cortar Y Quiroga que la entrega mal Le queda Ricardone Va Ricardone Levanta Ricardone Centro pasado Lo pasado pisado Dice Xavale Me gusta esta Que solo que está al delete Que solo que está al delete Al delete Sí, 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 sí Justo Lo tapó justo Xavale Señores Buena contra de Chacarita Está bueno el partido Señores Salina otra vez Para Chacarita Le hicieron bien Para Salina Está habilitado Sí, 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 sí Salina ¿Por qué no le pegó? Sigue Salina Solivera Sigue Salina Solivera Comete infracción Bueno y esta racha negativa Que lleva con este resultado parcial Cuatro sin ganar Perdió 3-2 con Chicago 0-0 con Dálmine 1-0 en la paternal Con Argentinos Se viene Oroz Va por afuera Llegando el jugador al delete No va a llegar al delete Ahora ganaba Paredes Roba bien Xavale Va a salir jugando Rosso Devolvía en el fondo Xavale Atención Javale Sigue jugando La metió para Paredes La tira larga Paredes Gana bien ahora Xavale Se viene Xavale Se viene Xavale Va por adentro Mainero La quiere Xavale Valbacete también Centro pasado para Xavale Rezazo ahí afuera Boca lleva Se acomoda Mañín Gira Mañín Toca atrás Mañín la pared Mainero Yavale pasa Yavale Pasó entre las piernas De Piovi Yavale Buena 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 Para Mañín Enganchó Derecha Gol Abriéndola para Mainero La dejo muy bien Para Yavale Jugó Instituto La está muy bien Ahí está Niso Ahí está Xavale Lo pone Lo pone el centro Rosales en la línea Orfano Al ángulo Entró la pelota Nada que hacer Robailo Un zapatazo Fue horibundo Instituto del fondo Una vez más Iván Se viene por el costado Izquierdo Va a levantar la pelota Quería Villalba No podía Y ahora la mandó A cualquier parte No se va la pelota Finalmente No se va Desde el fondo Sale la gloria Perdiendo tanto Como lo está haciendo Porque da la sensación Que en ese mix Podría haber encontrado Un muy buen equipo A Nicolás Castro Va el ex hombre De Unión de Mar del Plata Cabeza levantada Pa Castro Lo quiere pasar El gato Yavale Sale Yavale Para un lado Para el otro Sale bien El ex hombre Del deportivo Yavale Medina otra vez Para Yavale Espera a Gotti Se viene Yavale Metió el centro Lindo centro Ahí está el cabezazo Solo Mira Rosales Va al piso Aquí está Mainero Mainero Se va aflorando Mainero La hizo bien Yavale Centro para Jala Tiene el primero Tiene el primero Tiene el primero Señores El remate Yavale y Rosales Rosales y la magia Rosales Metió la pelota Para Yavale Va bien El centro Señores Se ha traído La pide Yavale La pide Yavale Hacia él va la pelota Va Yavale Yavale Enganchó muy bien Yavale La pide Gotti Hacia él va la pelota Va Gotti Va Gotti Va Gotti Lo pone Gotti No Entregó para Magnil Orfano La pelota que va de costa a costa La busca Yavale Echa el centro Yavale El centro que viene La peinaba Ahora le queda Por el medio Se la juega Pablo Se metió Ruiz Tiene el empate Ruiz 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 Un pibe muy querido El catamarqueño Había falta de Ramiro González No había el árbitro Sigue Luján 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 La piedra de Luján Y le metió Le metió un zapatazo Un flechazo Que pegó Yo pensé que pegaba Y entraba O sea Lamentablemente Pegó en la parte Posterior Del palo Y Vale loco Millones Que ya le echó a morar Sin tiempo que perder Golpe de cabeza De Yavale Otro que ha cumplido La regala La cozzoni Ya vale Abajo Bien Iker Puro sacrificio Aplaude la gente La manda para un costado Será lateral La busca Sequeira La mantiene con vida No se va la pelota Sequeira Sequeira a desbordar Buena cobertura defensiva De Yavale Circuito futbolístico O estar más constante Con la pelota Por eso la necesidad De Orfano De tirarse sobre la derecha Para tratar De buscarlo Dentro del área Quizás Con la posibilidad De quedar cara a cara Aquí está Pablo En cara Sol pleno En campana Este es Ruiz El centro de Ruiz Llega Figueira La saca el correo Yavale Toca Dalmine Balón adentro Buscando un descuento Quiere Serica Antes la marca Para cerrar Yavale Perder feo Ante estudiantes En San Luis Se viene el Yavale Fondo de la cancha Va Yavale Va Yavale El centro Muy bueno Y esperaba Magnín Le quedó A Mainero Levantó Contra el área Devuelve de cabeza Reignoso Anticipa Yavale Se la lleva Por la mitad De la cancha De Gotonete 39 goles A favor 32 en contra Los números De la campaña De Iván Delfino Como técnico De la gloria Golpe de cabeza Yavale Sigue Colman Abrió la izquierda Hugo para Romero Romero para Piovi Quiere pasarlo Yavale Yavale Cierra Va para afuera Como corresponde Saca el lateral derecho Freire Fidriceus Que todavía no tuvo La suya Todavía no tuvo La suya El 9 Yavale De B Nacional La segunda división De Argentina Y viene Ortiz Y no llegamos Al minuto del complemento Y viene Ortiz Otra vez Que fue De lo mejor Del partido Levanta cabeza En este primer tiempo Maneja la bocha All boys Para cortar Yavale El debutante Yavale Bochazo largo Para que pique Jara Adentro Lentini Bucci Gonzalo Rodríguez Corre No se apure Mirá No se apura Yavale Quiroga pasa Orfano A ver ahora Esperaba por adentro Lentini Me parece que era más Para adentro Néstor Rodríguez No tuvo lugar Para tirar del centro Por eso buscó atrás Pero rapidísimo Rapidísimo Camacho Ortiz La marca de Javale Intentó ser reindividual No pudo pasar Por el cuatro Cerca Conmoción de pase Pablo Bueno Pivotea El delantero Termina robando La pelota Media Javale Por eso el rechazo Fallido Le queda Tanto del perrito González O el mismo Bellone Y también Seri Que Se retrasa Como último hombre Yúvale Cuidado con Mira de vino Le cerró muy bien La puerta Javale Traba y gana Otra vez La pierde La gana Herrera Herrera Remontando la cancha Bien Javale Ahora plantado Buscándolo Agoti Se la saca de encima Ahora Soria Pelota en la mitad De la cancha No puede Alcazón Gana bien Javale Bucci Dib Que ganaba Instituto No lo vio Ceballos Que le estaba marcando El asistente Se va a ir Ramón Cevair Lentini Traba y Andrés Y perdió Y está Le queda Báquez La hizo muy bien Báquez El remate Tapó Javale Abriendo por la derecha Para Galeano Le pasa a Ollos El centro Que va para el Gordo El Gordo Núñez Y Javale Contra su marco Briones Goicoechea Bucci Goicoechea Por la izquierda Quería pasarlo Cerró Javale La pelota La tiene Williams Rivero La cruza Para que vaya Melibilo Por atrás Viene Ortiz Apenas la pudo Desviar Javale Sale Losa Ochazo largo Losa El golpe De cabeza Es de Javale Aguante Bocu Unidos Y aguante Corrientes Dice Guada Muy bien El saludo de Ricardo Manzano De Neuquén Junto al glorioso cordobés El campo rival Alcazón que gana No hay falta Dice el árbitro Bien Javale San Martín Perdía 2 a 0 En su casa En la Ciudadela Desbordada de gente Ante Argentinos Juniors Y Luis Baló En la primera jornada Javale Busca Jara Pómbale de Ocatalán A cualquier Tiene que lograrlo Porque es el momento Para pinchar la pelota Para aguantarlo Al partido Para definir Pasó desapercibido Para nosotros Pero hermoso Hay que mencionarlo Por suerte Usted Gandiaga Tiene Le gusta Le gusta el buen fútbol La pinchan Para que vaya Gotti Corriendo entre los centrales Para el país y el mundo Y los que se quedaron afuera De este espectáculo Y de este estadio Lo pueden ver en su trabajo Había tenido En el campeonato anterior Ahora va tratando De recuperarlo ¿No? Claro Pero esos Tiros frontales En este caso De Gabriel Fernández Recién Lo quiere ganar el santo El ciruja Va a la ciudad delantera En este avance De Gonzalo Rodríguez Para acá Para allá Lo espero muy bien Javale Sale El instituto por derecha Rosales El centro El golpe de cabeza Lo tuvo Javale Voló Losa Voló y controló Losa Contra el parante Derecho Y se viene la gloria El centro que viene Baja la cabezazo Losa 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 la hogó El grito de gole Instituto Lo tuvo Lo tuvo Lo tuvo La gloria Lo tuvo Javale Otra vez Y otra vez Losa Aparece Por el segundo palo El centro que viene Buscando Javale Golpe de cabeza Ganó Le queda ahora El cabezazo Magnin Controla El centro que viene la gloria El centro que viene la gloria Gracias.